En primer lugar, saludar a los mayordomos al señor alcalde, a los autoridades y a todos ustedes. Para empezar, buenos días en Antón, a todas las familias y amigos que se encuentran aquí en Reusión. Este año los dichos van más de cara a las hermanas que han marchado, después a las luces y un poco a la agricultura. Aquí hay algunas personas que se encuentran muy en paz, que son las hermanas, se tuvieron que marchar, pero nos enseñaron educación, que poca hay. Ayudaron a todo el pueblo y a las madres les enseñaron a podernos criar. Y esto creo que nunca las podremos olvidar. Me dijisteis, ¿cuántos años tenía? Yo os digo, 67 y 31 de recitar, va, y me metéis 98, y la gente se metió un cachondeo en el pueblo, digo, pues ahí va, pues no me quedan años aún para poder estudiar. San Antonio Valle se encontró de peregrino a ayudarnos a todos nosotros. Se refugió en el desierto acompañado de un perdito a retar penitencia y oración. Fue entonces cuando los demonios lo vinieron a atentar. Y Antonio, que no es cobarde, decía, venid, venid que no os temo, abrazo partido, os esperó a las tropas infernales. Además, yo también tengo un libro, que hay algo del historial de todo San Antonio. Y cojo de San Antonio un poco de vida. Y después las actividades que hay al año. Las actividades más fuertes que han habido son las luces que han sido un éxito y las hermanas de estar toda la vida aquí, y las sacaron. Estos son los temas que voy a meter este año. Y un poco por la agricultura. La agricultura no la podemos dejar, porque ya sabemos cómo va. Y este es el tema de este año. Y para terminar, el año pasado, cuando me se hizo una entrevista, los de la comarca me dicen, ¿cuántos años tienes? Digo, 67. Y 31 de recitar, van, me empalman, los 98. ¿Alcúles feos tienes? Si tengo salud, los que me quedan aún para poder estudiar. Y ahora, sí que quiero, que nos den mucha salud a todos. El año que viene, si Dios quiere, aquí nos podemos encontrar. Aquí nos podemos encontrar. Muchas gracias a todos ustedes. Un año más, por poderme escuchar. Y a todos, ya les pido mucha voluntad, y me irían a decir, me voy a decir, ¡Viva San Antonio! ¡Viva! 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 Gracias.